La Dirigencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, manifestó su rechazo a la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en especial en el tema de la creación de los llamados superdelegados estatales. En el marco de la inauguración del foro Generando Ideas Jóvenes Progresistas, Marta Dalia Gastelum Valenzuela, secretaria de Fortalecimiento a la Militancia del SEM del PRD, lamentó la reforma impulsada por Morena y avalada la víspera en el Senado. Con la aprobación de los llamados superdelegados se eliminan en la ley a todos los delegados estatales de diversas dependencias, y solo se deja esta nueva figura para los llamados programas sociales es sin lugar un intento por vulnerar el Pacto Federal. Lamentamos que se hayan hecho oídos sordos a los planteamientos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quien en voz de nuestro gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, manifestaron su postura en este tema, argumentó. El PRD Nacional expresa, su desacuerdo con esta aprobación final del día de ayer y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo para remontar esta situación en los estados, que es donde se pretende aplicar esta reforma, apuntó. Política Gobernadores critican figura de superdelegados de AMLO Política Gobernadores